Hola, soy Alexandra Larson, la sueca. Estamos acá en el Enarix, acá en el Liga del Sur, para hacer una joda a nuestros dos jefes de coach. La sueca nos mandó a llamar para contarnos sus problemas con Max y Diorio. Y piensa que nos va a hacer una joda. Vamos a pelear un ratito. Vamos a pelear un ratito y va a estar muy gracioso y va a hacer mucha cosa más. Pero ella no sabe que nosotros vamos a hacer una joda a ella. La vuelta. Ahora sí, agarrate, empieza a hacer chistes. Hola. ¿Cómo andás? Bien. ¿Está bien? Hola. ¿Qué querido? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien. ¿Nos mandaste a llamar? Es que viste que me mandaron a bailar hoy. Y la verdad estoy como medio complicada. Porque nosotros no tuvimos muchos ensayos. ¿Pero por qué? No, porque ayer... Ella cree que hace la cámara. Como que nosotros tuvimos ensayos de 3 a 6 a la mañana. Sí. Y este vino tipo medio... Maxi vino tipo medio boracho. Siento que no puedo, no puedo. Y el man es como que no me hace bailar. O sea, hasta allí trabajé todo el día. Me manda el coach, me manda un mensaje. Tenés ensayo hoy a la noche. Y entonces yo le digo, tenemos ensayos a la 3. Y encima tuvimos dos ensayos nada más. Es algo que es re difícil. Sí. ¿Y ensayaron todo bien? Porque eso está diciendo que parecía que venías borracho. No es como borracho. Veniste así nomás, ¿sí no? Me estabas diciendo que te mereaba la cabeza. O sea, todo bien igual. Pero saben que yo no me quejo nunca. Eso ya lo sabemos. O sea, por eso tengo como pánico. O sea, es re difícil porque eso me cuesta un montón. Y ahora, como tuve mi primer ensayo hasta 6 a la mañana y tengo que bailar hoy. Entonces, ¿y Hernán? ¿Ustedes ensayonó yo? No, yo tampoco. Nosotros, para lo que estamos acá, ustedes ya lo saben, que es para tratar de... Oh, eso también, ¿no? De que ustedes estén bien y de solucionar. Digo, ver cuáles son las maneras. Digo, obviamente vamos a pedir a los chicos de que no ensayen de vuelta a las 3 de la mañana. Y capaz que van a poner un poquito más de onda al ensayo. No, no, nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, ensayo. Encima estamos ensayando y este está con el celular todo el tiempo. Ahí empieza la mate, Maxi. Y sabemos que cuando pasan este tipo de cosas es porque ya no hay onda. Desgraciadamente, digo, tenemos que tratar de solucionar el problema. ¿Ves? No para con el celular. Se quiere hacer la graciosa. Pero estoy hablando de una situación... Estoy hablando de una situación re en serio, Maxi. Es raro que nunca tuvimos problemas con ellos. Es raro esa situación. Nosotros vamos a tratar de poner el ensayo en un horario más normal. Digo, igualmente, digo, este descontento que tenés vos tiene que ver con algo. Yo no sé si es con el horario del ensayo o con Maxi directamente. Si vos tenés un problema con el equipo, también nos involucrás a nosotros. Entonces, es raro el planteo. Pero, ¿y si tenés problemas con el equipo? Nos pasa como nos ha pasado con un montón de gente que le hemos cambiado el equipo. Digo, tenemos que solucionar el problema. Y ahora, pero hoy no se puede hacer reemplazos. Pero si vos no te llevas bien con Maxi, si Maxi está todo el día con el celular, que después lo vamos a hablar. Si vos necesitás no estar con Maxi, y lo hablaremos si no estarás con Maxi. Pero lo que pasa es que... Pero que con el mar también tenés problema. O sea, si tenés problema con el mar, tenés problema con el mar. ¿Quién es el que tenés problema con el día? No, pero siento como que todo el mundo, no ve mi avanzo con el ballet. Yo no soy bailarina. Tampoco hay tanto avanzo, está todo bien. Me dice que no te felicito. Sí, cuando sé las cosas bien, sí, pero ¿cuándo sé las cosas bien, bol***? ¿Tú bien somos de él? Estamos en las últimas. Vos tenés que mostrar lo mejor que hacés, y si no estás descontenta, capaz que tenemos que cambiar. Digo, Maxi, vos sabés cómo es esto. Yo estoy acá y estoy tratando de hacer lo mejor que pueda. Y la verdad estoy harta que me matan por todos lados. ¿Pero vos qué querés, que cambiemos el equipo? No sé qué hacer, porque yo no me siento cómoda así. ¿Qué hago? Yo tengo pánico, hoy bailo. Yo no puedo, chicos, o sea, no puedo con todo. Todo mentira, ¿eh? Entonces yo quería hablar con ustedes, porque siento, me siento como que... No, no puedo. Ya es mucho que recuerdo un coreo, que estoy bailando, que estoy esto o el otro. Mi problema es esto, es esto. ¿Pero vos querés ir al duelo o no? Obvio que no. Bueno, entonces hoy vas a tener que mirar, pensar en la coreografía y bailar con Maxi si tenés que bailar hoy. No es el día para resolverlo. Si ella quiere cambiar, cambia, entonces ¿listo? No, 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 no. Nosotros tenemos que hablar primero con la figura, en este caso es ella. Hoy la figura. Nosotros tenemos que hablar con la figura y tenemos que, tiene que estar cómoda ella. ¿Cómo nos ha pasado todos los bailando desde que...? Si vos no estás cómoda, se cambia el equipo. Sí, claro que sí. Desgraciadamente es así, Maxi, vos lo sabés. Me voy ahora, ya está, porque voy a bailar. Miren, cuando le diga a Larso, que es una joda. Entonces hoy voy a bailar sola. Hoy voy a bailar sola. Hoy voy a estar ahí en el cubo como una tarada. Voy a estar ahí en el cubo como una tarada. No, 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 tampoco te soportan. O sea, nada, es lo que querías. Que te asusten en el cuadrado. Pero, espera, Maxi, espera, 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 espera. No, no, está todo bien, o sea, pero me estás diciendo que... Se hace enojado, Maxi, mirá. No, 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 vos sabés que esto es así. Ah, entonces yo voy a estar en el cubo como una tarada. Y haciendo esto, ¿qué hago? Esperá, esperá, Maxi. ¿Ves? Así es, cuando se tiene un problema se va. ¿Y ahora qué hago hoy a la noche? Está bien, no, 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 no. Esperá. Vamos a hablar con él porque digo, hoy tiene que bailar, chicos. Sí, pero yo no puedo bailar sola. ¿Qué hago? Yo te aconcijo que bajes un cambio, que bajes un cambio. Ahí le va a decir que es una joda, hago y lolo. Enseñé toda la mañana, enseñé ahora. Hago y lolo. Si, yo quiero hacerlo hoy a la noche, pero acá es una falta de comunicación. Y chicos, no sé qué hacer. Yo hoy a la noche, que voy a estar corriendo como un hámster ahí en una caja. No, no se puede. Entendé que para nosotros esto es un garrón. Bueno, sí, los aviso que, nada, Maxi, que esto es una joda. Ahí le dice que es una joda, mirá. Nosotros estamos laburando a mil y salimos de una reunión. Se enojó, se enojó. Y acá empieza la cámara, la sueca, mirá. No, no se ríe, pobre. No, no le causo gracia a Hugo y a Lulo. De verdad, venía a perder tiempo con esto, chicos. Pero la producción nos dijo que... A la próxima, vos sabés que nosotros somos de las personas más atareadas de ideas. Para venir a hacer esto... Pero hablale con la provisión de San Marcos. Pero vos sabés que... Va, yo no puedo decir a las productores, no, no le tengo ganas. Captores. No, pero recomendarle a quien sea el negrito, ¿sabés qué? Me parece que Hugo y Lolo están a mil para hacer esta boluda, ¿entendés? Sí, pero nosotros no podemos hacer nada. Sí, lo podés decir, lo podés decir. Así como tuviste la cancha para decir, che, hagamos una joda y hacer todo el chistecito que hiciste de hámster. Chicos, ¿sabés qué? Me parece que Hugo y Lolo están a mil, ¿entendés? Aparte de perder este tiempo, Alex, bailás hoy, ¿entendés? Obviamente tenés que aprender un montón de cosas, Alexandra. Perdón, pero eso fue un acting, chicos. Es que sí, se nota que es un acting. Yo me llevé más que bien con este juego, más que yo, o sea, lo re quiero, Hernán, lo quiero, no cabrón de vida en los ensayos. Está clarísimo, pero antes de hacer el acting, tenés que estar probando, estirar los pies para bailar. Ahora le entiendo rincón, ¿entendés? Todo lo que dice rincón. Pero yo lo hago en los ensayos. Te tenés una máscara, porque nosotros recomimos y quisimos ayudarte en una situación que estabas incómoda. Pero fue una joda, no fue verdad lo que diga. Pero nosotros no tenemos tiempo para joda, Alexandra, ¿sabés? Digo, vos capaz que vos tenés tiempo. Si bailaras como actuaras, la verdad, estaría buenísimo. Yo trato de bailar, yo estudié teatro, por lo que si estudio baile, capaz por ahí voy a bailar mejor también. Sí, castellano también tendrías que estudiar un poquito. Más allá del baile. Nada, Negrito, ¿qué hacemos? Digo, estás perdida de tiempo, es un garrón. No, pero... Vos no dijiste que íbamos a ir, no es que se nos ocurra. Nosotros estábamos encuadrados, aburridos. Pero eran diez minutos. Todo bien, pero también tuvieron... Cuarenta minutos. Che, chato, ¿sabés que me fui de la reunión? Porque Alexandra nos hizo una joda. Buenísimo. Listo. No, pero... Está bien, listo. Mácti, después, cuando termines de ensayar, pasás por la oficina. Pero fue una joda esto. Sí, sí, ya nos damos cuenta que es una joda. Sí, pero él me está maquillando para hacer una foto. Él me viene a buscar y me dice, Suecas, tenés que decir esto porque tenés que hacer una joda contra Hugo y Lolo. Y yo le digo, bueno, ¿qué digo? No, decíle esto, decíle esto del otro, que no lo llevas bien, que lleva brazo en los ensayos, ta, 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 ta. Bueno, se preguntan, los chicos, ¿qué onda? ¿Cómo hago con este problema? No te entiendo, no te entiendo. Estaba diciendo una joda como voy a solucionar este problema con enojo. Ah, bueno, ahora encima es un problema que soy sueca. No, un problema. La historia es así, que para vos esto es una joda, porque esto es una joda para yo también. ¡Aire dijero! Muy bien. ¡Pobre! Y por segunda vez, Alexandra Kare por la cámara sorpresa. Gracias.